¿Cómo fue el ajedrez para jugar al ajedrez? Empecé porque mi tío, una vez que yo estaba muy chiquito, creo que en la primaria, me enseñó a jugar ajedrez. Yo empecé a jugar ajedrez por mi papá, él me enseñó lo básico, cómo mover las piezas, cómo enrocarse, cómo comer al paso. En total llevo alrededor de tres años practicando el ajedrez. Yo escogí el ajedrez porque siento que era el único deporte que no iba a cambiar su forma de trabajo. Incluso hay páginas en las que puedes aprender a jugar sin necesidad de tener a una persona enfrente. Pero en su momento no me llamó la atención, no me gustó y lo dejé. Pero lo dejé apartado por un tiempo. A partir del primer semestre me gustó mucho el ajedrez porque es un juego que te pone a pensar. Fue hasta la secundaria que organizaron un torneo, un amigo me dijo por qué nos inscribimos, le dije que va. Y cuando empezó el torneo, en la primera partida quedé eliminado. Yo creo que fue ese momento en donde me motivé a seguir aprendiendo ajedrez. Ya después hasta la secundaria creo, fue cuando volví a retomar el ajedrez y lo llevé hasta primero de prepa. Esa partida fue la que me motivó a aprenderlo. El ajedrez es uno de mis pasatientos favoritos ya que con el pasar del tiempo me ha enseñado algunas cosas. Yo creo que el ajedrez sirve para muchas cosas y principalmente yo siento, lo considero que sirve para la planeación. Es pura estrategia. Primero aprendí a pensar en mis movimientos. En una partida de ajedrez pues uno analiza las situaciones que se le van presentando durante el juego. Lo que más me gusta del ajedrez siempre ha sido cómo se juegan las piezas. La estrategia que puedes tener en el campo de batalla, en el campo que es el juego. También me ayudó a imaginar las posibles consecuencias. Cuando a ti se te presenta un problema de cualquier tipo, pues lo que haces es primero analizas lo que está sucediendo, lo que tienes que hacer o lo que te piden. Siempre vas a tener que pensar en cómo va a pensar tu contrincante y vas a tener que actuar antes de eso. Eso es lo que más me gusta del ajedrez. Logré planificar cada uno de mis pasos y sobre todo comencé a decidir y nunca quedarme sin hacer nada dejándole el fin. Y gracias a eso uno puede plantear diversas variantes o variables para llegar a cumplir un fin o un propósito que en el caso del ajedrez pues es dar jaque más. Analiza los movimientos de tu oponente e incluso me gusta mucho que no sea repetitivo porque hay muchas formas en las que puedes ganar, muchas formas en las que puedes perder y por mover una pieza ya es una estrategia diferente a otra. Y que en una partida nunca va a ser igual al anterior, siempre vas a tener que ocupar otras estrategias, siempre vas a tener que ocupar otra forma de jugar, una forma de reaccionar. Y después vas con tus conocimientos, ya vas organizando todo lo que tienes que hacer para llevar a cabo un propósito y cumplir un objetivo. Y incluso es llamativo como hay tantas combinaciones, tantos movimientos y no es tan repetitivo como en otros deportes. Y me parece asombroso que entrené a la mente y no al cuerpo. Esto se puede aplicar, como digo, en todos los aspectos de la vida. Y para mí es uno de los mejores deportes que dos personas pueden utilizar para conocerse. Fue muy bonito y divertido jugar ajedrez en ese momento. Gracias por ofrecernos a mí y a la comunidad la oportunidad de demostrar nuestro potencial. Por mi raza hablaré el espíritu. Gracias.